¿Cómo se ve a Dios en todas las cosas y todas las cosas en Dios? Y San Ignacio pone una imagen muy bonita que en la amistad, en la verdadera amistad, en el verdadero amor, el amante da al amado lo que tiene y puede y quiere. Y el querer de Dios, ¿cuál es el querer de Dios? Sino darse a sí mismo. Dios no da solo dones, sino que se da totalmente a sí mismo en todas las cosas. Y entonces la respuesta que surge de quien ha hecho todo el recorrido de los ejercicios y que ocupa el lugar de Jesús, porque como decía al final, los ejercicios no se contemplan a Jesús, sino que se contemplan desde Jesús porque el ejercitante se ha cristificado. Entonces dice, en palabras de San Ignacio, esta oración final. Es decir, cuando se ha entregado uno del todo, se puede llenar de Dios del todo porque uno ya vive la vida de Dios. Y cuando uno vive la vida de Dios, vive a Dios en todas las cosas, que es la combinación de la mística ignaciana. Ver a Dios en todo y todo en Dios. O la contemplación en la acción y la acción en la contemplación. Este es el corazón de la mística ignaciana, que es lo que vivió San Ignacio en el Cardoner y que es lo que propone como recorrido y que ofrece a todos aquellos que quieran hacer estos ejercicios. Que duran toda una vida, no solo es un mes o ocho días, sino que es toda una vida donde este tomad, señores, recibid, se dice una y otra vez. Porque es la respuesta al sentir que todo es don que uno puede hacer, sino también convertirse en don. Es ese don de amor del amante y el amado en toda la realidad. Gracias por ver el video.